Hola, pues a todos, Persona 5, otra vez más, la planta tenía nutrientes, ¿verdad? Vale, pues nos iban a obligar a dormir, pero tenemos historia que hacer, historia que ver, historia que disfrutar, y puede que eventualmente volver a comprar en Tanaka porque no nos dejan todavía y conseguir más muñecajos, quiero más Frost, o más Jacks, o muñecos, para mi colección. En realidad había algo con lo que quería hablar contigo, algo de lo que quería hablar contigo. No importa, probablemente deberías descansar, no te preocupes, no es nada importante, seguro que no lo es, vamos a desobarla. Pero eso, estamos en Youtube, Livestream, Twitch, cosas. Y se murió un tío sin cuello, ¿verdad? ¡Hey, hermana! Acaba de volver de tu viaje y ya estás estudiando, qué diligente, y cómo no te ha dado el yen lag a ti. ¡Tengo souvenirs para ti! Efectivamente, figuras de madera, lo que más le gusta a todo el mundo. Porque necesitamos regalos que estén a la altura de nuestro viaje, que ha sido estupendísimo, el viaje de Hawái. El director de la Academia Shujin ha fallecido. Fantástico. De repente se paró cuando estaba cruzando la carretera y fue arrollado por un vehículo grande. Muerte por trauma externo. Pues eso, atropellado bastante, aunque antes puede o puede que no le dieron ataque al corazón. Dicen que el suicidio parece que sea una fuerte, una gran posibilidad, una posibilidad muy probable. ¿El director Kobayakawa se ha suicidado? Decíais que no ibas a decir el nombre muchas veces ya, cabrones. ¡Puñetro Kobayakawa! Lo parte buena es que nunca más tendré que volver a repetir su nombre. Y aparte podrá reunirse por fin en el cielo, en el más allá, con su cuello perdido años atrás. Así que esa es la única parte buena. Lo único bueno que podemos sacar de todo es que por fin se reunirá con su cuello, que falleció años atrás. Y ahora se reunirán los dos juntos en el cielo. Pero alguien que está a punto de suicidarse intentaría ir a la estación de policía porque el atropello fue justo al lado de la estación de policía. Esos dos policías que estaban ahí mirando como marmotas no es por nada, es que era la estación de policía. Incluso utilizó un taxi para llegar hasta allí. ¿Quiere decir que esto podría ser otro incidente? Aunque tuviera un cambio en su estado mental, aún así es... Y no es natural. Solo puedo sospechar que tuvo un cambio de corazón. Seguro que nos dejó propina al taxista y fue todo venganza del taxista. Posiblemente. Esto va mucho más... Puede ser un caso mucho más enrevesado de lo que pensáis. Es todo venganza de un... Taxista desfachado. ¿Está diciendo que fue objetivo de los ladrones fantasma? Pero eso es imposible. Nosotros... Venga, di nosotros. No. Casi. ¿Y cómo estás tan segura? Bueno. En los casos anteriores, los cambios de corazón parece que fueron... Hechos para que la gente confesara sus crímenes. Salvo que, como ya decimos, todavía no podemos estar seguras de que no... Seamos culpables de que la gente también se muera de repente. A lo mejor estoy haciendo cosas... Extracurriculares, digamos que no os digo. El malo podríamos seguir siendo nosotros. Es difícil de explicar, pero este incidente parece contradictorio con su modus operandi... Usual, habitual. ¿Te resultó o te pareció que estaba distinto de alguna forma el director Kobayakawa últimamente? No, seguía sin cuello. No lo sé. En realidad apenas contactaba con los estudiantes después de todo. Ya veo. ¿Podría haber ocurrido algo durante el viaje escolar? Sí, pero no se lo digáis a Ann. No estamos hablando de eso, da igual. Oh, estás estudiando. Perdona por molestarte. ¿Makoto? No importa, no es nada. Si eres una esta, me lo dirías, ¿no? Solo no te veas, no te metas en problemas, ¿ok? No seas una ladrona fantasma a mis espaldas. Estaría feo. Esto es malo, o sea, mejor que se lo diga a los otros. Pero todavía por la noche estaríamos sobándola muchísimo. O nos van a despertar para ello. Y... Ah, no es Akechi. Ey, es la primera vez que estamos en la escuela durante la temporada. Suenan sido cinco días, sí. Pero, no sé, una semana. Tengo tanto sueño. ¿Se te ha pasado el jet lag? Sí. Todavía no. Da un poco igual lo que contestamos aquí, pero se nos ha pasado el jet lag. No tiene ninguna cara distinta al protagonista, o sea, que no podríamos saberlo. Esto es 100.000% irrelevante. Pero... Sí... ¡Wow! ¿En serio? Eso ha sido rápido. El gato me obligó a dormir. Supongo que ya he vuelto a la rutina. Oh, sí, eso no importa. ¿Te has enterado de esto? Los ladrones fantasmas son populares ahora, ¿no? Jodas, noticias nuevas, Ryuji. Estaba tan sorprendido cuando volvimos de Japón. Estábamos sorprendidos en Hawái porque eran populares en Hawái. ¿Por qué te sorprendes que sigan siendo populares en Japón? La gente en realidad está prestando atención a quién van a poner como objetivo la próxima vez. ¿No es eso increíble? Realmente no. Realmente me estoy animando. Me estoy, vamos, me estoy poniendo a tono. A partir de ahora es cuando trabajamos duro. Hagamos algo grande y sorprendamos al mundo. Entonces no se han enterado de la muerte del director todavía. Supongo que tendrán que hacer alguna reunión de alumnos para decir... Oye... Que se ha muerto. ¿Qué hay de las clases? ¿Hay otra reunión de emergencia? ¿Es cierto que ha muerto? Realmente estaba bajo mucha presión, vamos. ¿Qué está pasando en esta escuela? ¿Estamos malditos? Es una posibilidad. También hay que tener los mejores profesores del mundo. Esto tiene que ser sobre lo que tú ya sabes, ¿verdad? Con el director. ¿Quién nos van a poner de sustitución? Ahora comenzaremos con la asamblea de emergencia matutina. Como muchos, ya sabéis, el director Kobayakawa murió ayer. Murió Kimpyn. Es probable que haya sido ese maldito Spiderman. Es una amenaza para la sociedad, si ya lo sabía yo. Me pregunto si el rumor del suicidio es en serio. Ocurrió delante de la estación de policía, ¿verdad? De la comisaría. Creo que yo pasaba por allí en ese momento. El director estaba trabajando duro para restaurar la paz desde el incidente con Mr. Kamosida. Ya no me acordaba del nombre de Kamosida. Sí. Solamente deseaba que todos fueran capaces de llevar una vida escolar normal. Y debido a ese amor, no sé el amor que tiene que ver con nada, pero... Amor y una mierda. Estaba ocultando algo. Todo el mundo ha estado hablando de eso. Tal vez no fuera suicidio. ¿Crees que a los ladrones fantasma le derribaron, digamos, le atacaron? Acabaron con él. ¿Los ladrones fantasma matan gente? No sé, Kamosida dijo que iba a suicidarse para... Por todo lo que había hecho, vamos. Tú sí que eres la voz de Fuka, a mí no me jodas. Pero bueno, eso sería increíble. De todas formas, le está bien empleado a ese director. No, y la mierda. No hicimos una mierda de Ryuji. No explotes, que te estoy viendo. ¿La gente nos va a echar la culpa por esto también? Me gustaría ver que todo el mundo viven... Según o acordemente a los deseos del... Antiguo director Kobayakawa. Como... Orgullosos estudiantes de Sujini. Tum, 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 con que mataste a un tío sin cuello, ¿eh? ¿No te parece que tenía ya bastante con lo suyo, que encima tuvisteis que matarle, eh? Por amor de Dios. Aunque estabais en Hawái, ¿pero qué más da? Me di cuenta de algunos restos de manipulación, aunque no sé muy bien cómo. ¿Eso significa que realmente cogiste los datos de mi portátil? ¿Es eso lo más importante que acaba de ocurrir? Ha muerto un tío. En el pasado para nosotros, pero ha muerto un tío. No importa... Como lo... Desde el ángulo en el que lo mire. Hubiera sido imposible saber que Makoto te hubiera estado ayudando. No, tenemos una superhacker en el equipo. ¿No te has olvidado de ese detalle? Que remotamente a lo mejor podía haber accedido. No ha sido el caso. Makoto te estaba ayudando. Pero tu lógica es un poco porque sabes lo que ha ocurrido y ya está. Además, creo que te lo hemos contado nosotros. Pero nunca haría nada tan... Tan insensato. Te hemos dicho que lo hizo. Además, hemos utilizado el nombre de tu hermana directamente. Y tú también, Makoto, varias veces. Y es cierto que... ¿No tuvisteis nada que ver con el asunto de Kobayakawa? Es cierto. No tuvimos nada que ver. No teníamos nada en contra suya. No tenía cuello, pero oye. Nos burlábamos de él, pero en plan, ya digo, inofensivo. No deseáramos que se muriera nadie. Nosotros no matamos. Que sepamos. Ya veremos. Depende. Es cierto. No teníamos nada en contra suya. Suyo. O... Nosotros no matamos. Y punto. Nunca jamás. Aunque sí, porque Kobayakawa... Iba en contra nuestro muchísimo. Aunque técnicamente no lo sabíamos. Solamente Makoto lo sabía. Y sobre ese tema no nos ha dicho nada nunca. Creo que Makoto nunca nos llegó a decir que el que le pidió y que los investigara fue el director. Ese dato lo omitió, me parece. O sea que literalmente nosotros, por lo que sabemos, sin que nos lo muestren en escenas de vídeo con el tercer ojo de la mente, no sabíamos que el director iba contra nosotros. Igual que no sabemos que el tío este hace llamadas telefónicas misteriosas y se pone a mirar como el malo de la película y a los edificios ahí enfrente de una ventanal gigante. Pero eso vendrá luego, imagino. No teníamos nada en contra suyo. ¿Qué significa esto? Estábamos en Hawái. Es el primer y único caso por el que tenemos una... Tenemos excusa. No estábamos en Japón. ¿Qué podría significar esto? Pero supongo que poner como objetivo a alguien de la Academia Sujin y quitarles la vida no tendría sentido. ¡Eso es! ¿Me crees ahora? No te estoy mintiendo. No te estoy mintiendo. No tengo ningún motivo para creerme todo lo que has dicho. Sin embargo, no pareces el tipo de persona que mentiría solamente para protegerse a sí mismo. Ya estamos detenidos. Ya nos da un poco igual todo. Me creeré lo que yo piense. Es más eficiente de esa forma que sí, que lo que tú digas. Pero súbeme el nivel. Ha muerto un tío. Súbeme el enlace social. Siento que hay vínculo con Sae ha aumentado. La muerte de un conocido siempre atrae a las personas. Es lo que tiene. Aunque ella no lo conocía especialmente. Pero bueno, nosotros tampoco, honestamente. Sabíamos que no tenía cuello y poco más. Solo tienes nivel 4. Ponte las pilas, jueza. O sea, fiscal. Lo mismo da. Juez, jurado y verdugo en este caso. Puede que nos acabe acribillando ella misma. O cortándonos la cabeza, como lo hacemos a nuestras personas. En ese caso, pasemos al tema que nos ocupa. ¿Me vas a spoilear más cosas? Si viste los datos de mi investigación, deberías haber tenido las mismas sospechas que yo tenía con Okumura. O mierda, si acabamos con el de Okumura, deberíamos tomarnos las hamburguesas rápido. Nos falta un nivel para poder comer la siguiente hamburguesa. Hay que subir esa proficencia. Y si fuiste, o viste su palacio, deberías haber visto, deberías haber sido testigo de la respuesta a esas sospechas. Que sí que era malo, vamos. Dime, ¿qué hicieron los ladrones fantasma con Okumura? ¿Qué es lo que aprendisteis? ¿Qué es lo que descubristeis de su parte? ¿Por qué ocurrió lo que ocurrió? Mierda, ¿ocurría algo? No me acuerdo. Necesito que me cuentes todo, pues vamos, bien. ¿Cuántas horas tienes? ¿Cien más? ¿Cien horas más? Vamos para allá, no mires el reloj, no se te ocurra. Bla, 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 ya con un punto de la historia y eso guardar es bueno, vale. Ah, que se me han actualizado los datos de la historia, sí. Antes de que hablemos sobre los datos que recuperamos de mi hermana, tenemos que discutir el incidente con el director. La gente ya está hablando de ello online. Nadie está diciendo que sea por culpa de los ladrones fantasma. Por ahora no te lo crees ni tú. Mentira, seguro que hay alguno ya por ahí. La gente piensa que lo hizo por ese tabloide que expuso sobre cómo estaba ocultando los abusos de Kamoshida. ¿Podría ser que nosotros somos los responsables del suicidio del director Kobayakawa? Ah, ya se me ha olvidado su cara. ¿A quién no importa? Pasemos página. ¿A qué te refieres? Si no hubiéramos cambiado el corazón de Kamoshida, tal vez esto nunca hubiera ocurrido y tal vez tu amiga estuviera muerta de verdad. Y tal vez a ti siguieran acosando de ti... Creo que están las cosas mejor. Pero entonces Kamoshida hubiera continuado haciendo lo que hacía y... Si no hubiéramos ido a por él. Hay un montón de opiniones online. Es natural lo que hizo. Cubrir, proteger a los criminales está mal. Los comentarios que he visto son similares también. Solo los ladrones fantasma están de nuestra parte. Ojalá los ladrones fantasma también fueran a por los políticos y la policía de este país. Una cosa a su tiempo, eso ya es mucho a lo mejor. Como si tuviéramos que ir a por todos los políticos corruptos, no acabábamos. No solamente está... Y seguro que tienen palacios todos, eso no me cabe duda. No solamente están las noticias, incluso hay... Merchandising. De los ladrones fantasma ahora. Nunca esperé que acabáramos siendo... Tanta cosa, algo tan importante, vamos. Parece que el público preferiría... Prefiere creer en nosotros que en los adultos. Sabes que el público general al que te refieres se compone en su mayor parte de adultos. ¿Verdad, Yusuke? Déjalo. La gente está intentando hacer que los ladrones fantasma resuelvan los problemas de la sociedad, y no solamente los problemas personales. Esto es un poco aterrador. ¿Realmente estamos haciendo lo correcto? No sé, quiero decir, el director estaba protegiendo... Estaba así, ocultando cosas, ¿verdad? Supongo que... Le está bien empleado. Eso es... Hey chicos, vamos a volver al tema del que estábamos hablando. ¿No íbamos a discutir sobre los datos que hemos obtenido de Nijima? Díselo tú, Inari. ¿Cuándo os habéis juntado vosotros dos? ¿Por qué yo? En primer lugar, la fiscal Nijima ha estado... Recopilando información, vamos, de los continuados casos de la gente de repente colapsándose. Parece que está buscando algún punto en común que los hile todos juntos, que los junte a todos. O algún punto en común entre todos los casos. Algunas partes parece que son solamente especulación, pero ha citado a un... Alguien que se beneficia de la mayoría de estos incidentes. La compañía Okumura Foods. Más prominente, su CEO, Kunikazu Okumura. ¿La empresa Comidas Okumura? O más... Prominentemente, su CEO, su director. Su cabeza... Es jefe. Kuni... Kuni... Kunikazu. Clase de nombre o apellido es ese. Kunikazu Okumura. Okumura. Me parece como si hubiera oído ese nombre antes. De forma muy descarada, sin que nunca jamás hubiéramos hablado de ese nombre y de repente saliera... En la mitad de las conversaciones. De Big Bang Burger. ¿Big Bang Burger? ¿En serio? ¿Sabes? Solamente se volvieron famosos en algún punto, en los últimos años. Incluso tenían una... Restaurante en Hawái. Dice que se había beneficiado tanto de los escándalos... Como de las renuncias de los ejecutivos de las... De las compañías de sus competencias. Ese... Parece que podría ser el caso. Esto es demasiado sospechoso. Solamente un CEO, ya digo, un directivo... Se está beneficiando de estos accidentes aparentemente aleatorios. ¿Y dónde encaja Sin Cuello Man? En esta conspiración de la comida basura. ¿Se fue a comer al McDonald's en lugar de al Big Bang? Creo que es natural sospechar... Que está causándolos de forma intencionada. Eso lo entiendo, pero aún así... Tenemos todavía más pruebas... ¿Qué es? ¡Odíselo, Futaba! He intentado poner el nombre de Okumura en el navegador. Tiene un palacio... Seguro. Eso lo decide entonces. Es definitivamente nuestro próximo objetivo. Okumura está en la cima de los rankings, de todas formas. ¿Por qué? ¿Quién ha oído hablar del mamarracho del Okumura? ¿Quién se va a por...? Cuando... Te dejan decidir... Y eres... Público general. De... Un asesinato gratuito. ¿Vamos a matar a alguien o vamos a hacer que alguien cambie de opinión y... Que se retire de su cargo o lo que sea? Vamos a fastidiar a una empresa. ¿Quién vota a McDonald's o Burger King? ¿A una compañía de comida? ¡Raro! No sé, a la gente no se le ocurriría... Poner... Yo que sé, al directivo de Nestlé, quien quiera que sea. La gente dice... Políticos. Lo primero, seguro. Antes que esto, pero vale. Sí, lo que... Sí, ¿por qué no? Okumura. Definitivamente toda la gente al azar le ha votado a él. ¿Cómo? Espera. Esto no significa necesariamente que sea malo. Si entramos... Que sea malvado. Si podías hacer la cámara de Zekuando protagonista, macho. ¿Qué forma de recibir a las visitas es esta? Si... Saltamos... A conclusiones muy precipitadas... Muy precipitadamente. Aparte de eso, esta moda de los ladrones fantasma es... Preocupante. Sí, estos niveles de excitación nos... No parecen normales. Tal vez deberíamos dejar que las cosas se calmen un poco antes. ¿Tú también, Ann? ¿Tú también vas a ir en contra de lo que la gente quiere? ¿Qué clase de reacciones es esa, Ryuji? ¿Eh? No, pero... Ah, no, pero... ¿En serio? ¿Y el lag todavía? Parece que no vamos a estar de acuerdo hoy, entonces. ¡Ah, minuto equipo sois! ¿Qué pasa con todas estas dudas? ¡No puedo soportar esto! Incluso tú también, Ryuji. Tú te echas atrás en cuanto alguien no está de acuerdo contigo. Pero Ryuji es el único que sigue diciendo que vayamos. De hecho... ¿No entiendo por qué decimos de no ir? ¿Qué? Esto sale de la absoluta nada. Supongo que... Todo lo que has estado... Todo lo que siempre has estado hablando es utilizar el nombre de los ladrones fantasma para ligar con chicas, de todas formas. Animarse por... Toda esa popularidad está bien, pero... Que se te suba la cabeza... Es inaceptable. Más bien es relajarse por ello, pero bueno. Ey, ¿no estás atomando también por tu propio beneficio aquí también? Mi apariencia puede que haya cambiado, pero todavía aún así soy un admirable humano. Por lo menos soy más admirable que un... Mono rubio carnal. Salido, en este caso. Pequeñajón. Está bien. Puedo acabar con alguien... Tan... Poca cosa como Okumura. Yo solo. Lo siento, pero me parece que yo voy a ser el que se va a llevar toda la gruega por resolver. El caso de los ataques mentales. El misterio de los ataques mentales. No, porque nadie sigue sabiendo quién somos, aparte de que va todo esto, gato. Te vamos a castrar al final, si ya te lo decía yo. Bueno, fue más útil que tú, de hecho. ¡Eso es inexcusable! ¡Eso es inexcusable! Te voy a enseñar a ti quién es el realmente inútil. ¡Venga, muy bien! ¡Adelante! ¡Ryuji, para! Parece que realmente no pertenezco aquí después de todo. Bueno, esto es el adiós. Adiós, gato. No te echaremos de menos. Mierda, no hay opción. ¿Qué mosca te ha picado? ¡Cálmate! Tercera opción. Veste por ahí, estúpido gato. Déjame mi libertad. Oh, mierda, no. El gato es el único que tenía a revivir. Espera, no. Te necesitamos. Pero... ¿Alguien quiere aprender a revivir? ¿Ann? Tú también curas. Makoto cura un poco, pero menos. ¿Alguien quiere aprender a revivir? ¿Yusuke? ¿Nadie? ¡Cálmate, gato! ¡Joder! ¡Morgana, espera! ¡Morgana, espera! ¡Nos vemos! ¡Apuesto que volverá enseguida! ¡Maldito sea! Esto sale de la nada. ¡Ah, es con que no queréis ir a por el objetivo! Pues ahora me enfado y me voy. Soy humano, tengo que serlo. Está bien, me las he apañado por mi cuenta antes. Y puedo hacerlo ahora otra vez. Solo tengo que acabar con Okumura antes de que esos chicos lo hagan. Eh, mira, no, Fuka. Ese gatito... Cuenta abajo, no, Fuka. ¡Oh, no! Esto no me lo puedo creer. El público cree en la justicia de los ladrones fantasmas. No tiene ningún interés en ese director. Yo experimento similares niveles de frustración. Mis comentarios en televisión se han convertido a todos contra mí. Yo experimento... similares niveles de frustración. Mis comentarios en televisión han puesto a todo el mundo en mi contra. No, eso ha sido tu aspecto. Y la forma en la que hablas. Y que tengas un maletín con la letra, ¿a quién se le ocurre? Entonces, de todas formas, no permitiré que... simples críticas... me... rompan el espíritu, me... desmotiven tan fácilmente. No vamos a dejar que nos derroten. A nosotros tampoco. Mis sospechas después del caso de los hackers del mes pasado, ahora se han vuelto en convicción. Gracias, que estoy convencida, Copón. Gracias al caso del director. A la muerte del director. Los apagones mentales, vamos, los desmayos. Y los... ataques psicóticos... son obra. Estoy segura de ello, de los ladrones fantasma. Recuerdo los datos que me has mostrado sobre el Comidas Okumura. ¿Es esta la base de tus creencias? ¿Qué tiene que ver... lo de las hamburguesas? ¿Con que ella crea... que hemos matado al director... y que estamos... y que provocamos los ataques mentales? ¿En qué nos beneficiamos? Un grupo de... supuestamente sospechan que son adolescentes... con que un magnate millonario de una cadena alimenticia se haga más rico. No veo la conexión. Ha habido frecuentes ocurrencias de ataques mentales de estos... alrededor de Okumura recientemente, con lo cual implica a Okumura, no a... nosotros. Si solamente hubiera alguna conexión directa entre él y los ladrones fantasma. ¿Para qué? ¿Ya tienes a un sospechoso Okumura? Ve a por él. Bueno, sería problemático si no hubiera ninguna, pero... ¿Interrogarle? ¿Habéis probado a interrogar al mamarracho este? Así que te estás precipitando a conclusiones ahora mismo aquí. Sí, bastante. Lo que sospecha es que estamos... compinchados con Okumura, pero Okumura es una persona en el mundo real que conoce su identidad, ¿por qué no vas a por él? ¿Realmente dijiste a un hombre que acabarías con su autoridad parental solamente basándote en especulación? ¿Qué tiene que ver? Eh... Sojiro con todo esto. Porque Sojiro estaba relacionado con Wakaba, que investigaba las cosas para hacer los ataques mentales. Pero eso no tiene nada que ver con Okumura tampoco. Me sorprende que le dijeras algo así al dueño de una cafetería que frecuentas. Todo esto es por el bien del caso. No sé de la forma en la que actúais, de todas formas también. Puede que tengas el apoyo del director del S.I.U., sea lo que quiera ser eso. Pero has sido demasiado agresiva, Saesan. Estás atrasvesando, estás entrando en territorio de la policía. No digas que nadie te advirtió o si esto se vuelve un problema después. Mis superiores me dijeron lo mismo. Primero tenemos que averiguar qué métodos están utilizando los ladrones fantasma. No importa, ya lo deduciré cuando llegue el momento porque soy el detective en esta historia y al final acabo sabiéndolo todo. La policía no puede hacer nada hasta que eso se vuelva aparente después de todo. Este oponente no puede ser atrapado si nos ceñimos a las reglas. ¿Qué necesidad hay de... Ya digo, ceñirnos a las formalidades? ¿Así que... ¿Deseas ignorar el protocolo para... poder reformar a la sociedad? Espero que te des cuenta que eso no es distinto de lo que están haciendo los ladrones fantasma. No es lástima, especialmente ya que ambos queremos capturar al culpable detrás de los ataques psicóticos. Ok, la gente sigue investigando. Fabuloso. Realmente le he cagado, gato. Cinco minutos te hemos dejado solo. Sigue siendo la misma noche que te has ido de casa. Y ya te estás muriendo. ¿Será posible? Deberíamos... liberarnos de él. Déjalo estar, no tenemos tiempo que perder solamente en un gato. Guay. ¿Es esto realmente imposible solo o no? Hay mucha gente que se dedica a hacer los juegos de personas solamente utilizando al protagonista. Pero también pueden cambiar de personas. Así que... Puede que sí. Si resisten el viento, estás jodido, gato. Son Daleks. Es muy probable que sean Daleks. Actúan como Daleks y la parte de abajo del cuerpo eran como Daleks. ¡Qué horrible! No puedo ver... No puedo ver... ¿Quién está ahí? La silueta definitivamente no me da la pista. ¡Maestro! Pero... Ah, no, mira, si se ve incluso... Hola, no, Fuka. Definitivamente sigue sin ser Fuka. ¿Qué haces en la mente? Da igual. No puedes ver. No. 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 No.